Presenta Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agro-veterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada. La reforma de la seguridad social, la comisión de la reforma, sesionó hoy en diputados, pero quien nos trae la información de lo acontecido en el Parlamento es Nicolás González. Nico, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, Rosario. ¿Cómo te va? El saludo para todos. Sí, una comisión que hoy recibió a dos ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, que también tuvo la participación de la representación de la República FAP. Y también estuvo la ONASPU, presente aquí también reunido con los legisladores. Vamos a comenzar por lo que pasó en la tarde con el Ministerio de Defensa. Estuvo aquí justamente sobre las 14 horas Javier García para participar de esta comisión especial que tiene el tratamiento de esta reforma de seguridad social articulado, que ya tiene la aprobación de la Cámara del Senado y que en estos días está tratándose en esta comisión para luego ser tratada en la Cámara de Representantes, votar en la Cámara de Representantes, seguramente sobre el mes de marzo. La realidad es que hoy García desmintió algunas cosas que se vienen diciendo por parte de la oposición del Frente Amplio. Entre otros puntos dijo, por ejemplo, que aquí no hay mayores privilegios para, por ejemplo, las jubilaciones más altas dentro de los cargos militares, porque aquí hay que incluir claramente a la caja militar dentro de todas las reformas que se hacen de todas las cajas. Y lo otro que también señaló, en otro punto, el propio Ministro de Defensa Nacional, tiene que ver con que en realidad no se va a desarrollar una especie de transición más extensa que el resto de las cajas, precisamente. Por ejemplo, que cualquier jubilado común. Lo que descarta el Ministro de Defensa es que no hay una transición más larga para los militares que como sí la va a haber con el resto, por ejemplo, de quienes se vayan a jubilar o el resto de las cajas. Vamos a escuchar lo que decía García en conferencia de prensa y también Rivera Elgue, el subsecretario del Ministerio, que explicaba justamente estos puntos. Frente Amplio impulsó un beneficio único, no tiene otro sistema, que es además de haber reconstituido la carrera, lo que hizo que llegara, por ejemplo, a generar gente que tenía grados muy inferiores, le agregó un 25% más de haber jubilatorio de por vida que no tiene ningún otro beneficio. Entonces, si alguien dice que eso es privilegio, son los que otorgó el Frente Amplio políticamente. Esta es una reforma que para todo el sistema prevé una transición, la verdad que de una extensión, la anterior reforma que yo voté siendo diputado, la que creó la SAFAP, la transición fueron nueve meses. Esta transición va a tener 20 años. Una primera parte hasta el 2033, como decía el Ministro, se mantiene en las leyes vigentes. El primero de enero de 2033 entra a correr una convergencia, que es la famosa transición para todos los sistemas, un porcentaje por la ley anterior y una por los nuevos parámetros de esta reforma. Y después de esos 20 años entra en vigor la ley en totalidad. Y eso es para todos los sistemas. Vamos a recordar que cuando se estaba generando justamente este proyecto de la reforma de seguridad social, en aquel momento Saldain había tenido reuniones justamente con el Ministerio de Defensa, también con altos cargos del Ejército Nacional. Y en aquel momento se habían hecho hasta ocho iniciativas, se habían presentado hasta ocho iniciativas de poder generar algunas modificaciones que tienen que ver más que nada con bonificaciones y también con lo que significa la exceptualidad que tiene el trabajo militar. Bueno, sobre esos puntos hay que tener en cuenta que se llevaron a cabo siete o se consideraron siete y hay uno que se dejó afuera. Hoy también eso estuvo en la discusión. Otero, el diputado del Frente Amplio, responde a esto que decía García, porque para el Frente Amplio sí, sigue habiendo ciertos privilegios en altos cargos, por ejemplo a la hora del retiro, y también para el Frente Amplio sí hay una transición que es más larga, más extensa que para el resto de las jubilaciones dentro de esta reforma. Claramente el retiro es uno de ellos. El retiro tiene, hasta el 2033 no tiene cambios. Del 2033 en adelante hay algún cambio en el retiro voluntario y en el retiro por obligación, pero es mínimo realmente el cambio que tiene. El tema de ser justos y equitativos, claramente acá hay una simetría enorme con lo que va a seguir siendo la jubilación o el retiro de los militares con respecto al resto de los trabajadores. No hay duda de eso. Y bueno, quedó expresado por el propio ministro. ¿Cuáles son las diferencias en el tema de la transición? Porque hoy, por ejemplo, acá Elgue y el propio ministro desmintieron al Frente Amplio y dijeron que era un error decir que la transición de los militares va a ser más lenta. No, pero la transición de los militares va a ser más lenta, lo dice la propia ley. Es decir, se estaría llegando al 2070 con el fin de la transición que el ministro plantea y estamos hablando de una diferencia de cinco años más para jubilarse. No es duda. O sea, no hay un tema de interpretación. Es un tema que el ministro niega y que la ley claramente afirma. El que estuvo allí, Nico, también fue el ministro de Defensa, ¿no? Del Interior. Ah, perdón, perdón, el ministro del Interior. Gracias por... Exacto. Ahí está. ¿Y qué pasó ahí? Exacto, sí. Más temprano, en la mañana, estuvo precisamente así Heber. Y de alguna forma, bueno, Heber dice que este proyecto de la reforma de seguridad social, bueno, también beneficia al policía porque, por ejemplo, reduce los años de cálculo de trabajo, pasa de 35 a 30, y también dice que por cada cinco años que trabajen van a computar siete. Ese también es un beneficio que va a tener el efectivo policial dentro de esta reforma de seguridad social. Esto decía. Hay un beneficio que era muy injusto, que antes lo tenían todos los trabajadores y no lo tenían los policías, que el cálculo de los años de trabajo para todos los funcionarios públicos el mínimo es de 30 años, y en la policía, no sé por qué, era de 35 años. Entonces, en el área de la justicia que el sistema viene instrumentando, se baja de esos 35 años a los 30 años equiparándolo con todos los funcionarios de la administración pública. Con el beneficio que ya mencioné, que es que se calcula cinco años, de cada cinco años son siete años de servicio producto del riesgo y la necesidad de estar en forma por parte de la policía para cumplir la tarea de proteger a nuestro pueblo. En ese sentido, hubo una serie de preguntas sobre el tema del régimen de incapacidad. Acá tenemos, lamentablemente, mucha gente certificada en el Ministerio del Interior y amparada en el sistema social. Algunos, justificadamente, otros, me parece que abusan de un sistema generoso. Pero bueno, es parte de la gestión del trabajo que tenemos que hacer todos los días para tener la mayor cantidad de policías en la calle. Presentó Laboratorios Microzules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microzules. La confianza se conquista con calidad certificada. Certificada.